Dios ilumine al presidente Varela que ilumine a los diputados que están pasando por un momento una prueba de fuego. Ya pareciera que ellos tienen una decisión. Lo extraño sería que cambiaran de posición. Pero ¿por qué exponer a estas damas? Es lo que yo no entiendo. ¿Saben qué? Eso tiene un término, al escarnio público. Pero si el presidente, su propuesta no es aceptada, ese es el juego de la democracia, presidente Varela, no pierde nada. Los presidentes que respetan la separación de poderes le hacen bien al país. El señor Martinelli, me gusta lo que usted dice, el señor Martinelli, no una, no dos, varias veces hecho marcha atrás. No lo olvidemos, y Ricardo Martinelli era impositivo, él era un hombre que le gustaba imponer cosas. Y tuvo momentos de lucidez y echó para atrás. Y Ricardo Martinelli terminó su periodo completo. O sea, eso no va a conspirar con don presidente. Con esto quiero decir que si un hombre como el señor Martinelli supo dar reversa en muchas ocasiones, oye, no veo por qué esta insistencia riesgosa. Pero el problema es que no se expone al señor Varela, Rubén. Se está exponiendo a la Asamblea de Diputados, por una parte, y a dos damas, que me parece, y reitero, no se merecen esto. Yo insisto, Jorge Eduardo, o sea, el problema es por qué, primero, que ellas permitan eso. Vamos a comenzar por eso, ¿no? Y segundo, que se haya convertido en una situación como, va porque va, pues, al precio que sea. Eso es lo que me causa la impresión. ¿Me explico? O sea, como que no hay sensatez en lo que está ocurriendo. Mira tú, todos los días salen cosas sobre ellas, salen videos, salen de todo. Memes y de todo. Memes infames que le han hecho a las dos. Pero es que, a ver, Camila nos decía hace un rato, y yo creo que yo comparto esa opinión, ¿qué va a pasar con los nuevos de aquí en adelante? Candidato ministrado. Esto no había pasado nunca. El primer debate, que es una, Rubén lo ha reiterado muchas veces, que es un gran logro de la Asamblea, que haya esa apertura para que los ciudadanos, la sociedad civil, pueda ir a opinar. Pero lo que no había ocurrido nunca es que, para una designación, se hubiera abierto una consulta ciudadana. Esto no había pasado. Y por ahí pasan muchas, muchas ratificaciones. Todos los funcionarios, las entidades descentralizadas, los miembros de las juntas directivas, todos tienen que ser aprobados por la Comisión de Credenciales y luego en el Pleno. Yo creo que el precedente que ha sentado esta Comisión de Credenciales con el ánimo, no era con el ánimo de hacer de verdad una consulta ciudadana, era con el ánimo de dilatar. Ahora se ha evidenciado porque cerraron la lista el 28 de diciembre y la volvieron a abrir en enero. Como diciendo, no, no, está bien, nada más han hablado 30, venga y hable más gente y postergaban y postergaban la consulta ciudadana. Pero la consulta ciudadana no puede ser como fue esta. O sea, la consulta ciudadana tiene que ser mucho más institucional y regulada. Y con diputados preparados para hacer su papel. Bueno, pero es que esa no es la consulta ciudadana. La consulta ciudadana, o sea, me refiero a la participación de la gente. De la sociedad civil. No puede ser que cualquier persona que incluso tenga un problema de carácter personal. Vecinarla ahí o con un hijo de los vecinos. Con la corte, ¿no? En la sentencia se vaya y se aparezca y diga lo que quiera sobre las personas designadas porque ahora van a venir otros nombramientos, otras designaciones y yo creo que esto tiene que servir de ejemplo. Que los diputados vayan preparados. Que los diputados hagan las preguntas que tengan. Que hagan su trabajo, hombre. Que investiguen. Que hagan su trabajo. Perfectamente. Además, esos debates son televisados. Pero, y a lo mejor, digamos en el caso excepcional de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se le dé cortesía al Colegio Nacional de Abogados o a las facultades de Derecho para que digan algunas cosas. Pero no puede ser que abran y digan todo el que quiera venir a hablar de los magistrados puede venir. Porque te cuelan gente ahí también. Pero, por supuesto. La competencia te mete. Y todos tenemos, todos tenemos nuestras falencias, todos tenemos, y como no hay un filtro para que eso ocurra, eso se va ahora a convertir en un circo cada vez que se designan las personas. Yo creo que no es tan democrático, o no es más democrático abrírselo a las personas. Lo que creo es que los diputados tienen que hacer su trabajo que se resuelva en la Comisión de Credenciales. Es que aquí hay una confusión, pierdo. En los proyectos de ley, de primer debate, sí puede haber una amplitud mayor porque los ciudadanos pueden ir a opinar, mira, esto a mí me ocurrió, esto no debe ser, puedes aportar tu experiencia para mejorar un proyecto de ley. Pero eso no ocurre con las designaciones. Las designaciones tienen que ser la propia asamblea la que haga los filtros, la que haga los estudios. Y a mí me parece que ahora, y esa observación es muy sesuda, y ahora quién va a querer someterse a ese escarnio o a someterse a ese vilipendio gratuito que te puedes ganar por un problema vecinal o un problema pasional o un problema de cualquier naturaleza que nada tiene que ver con tus competencias para ser magistrado o ocupar otro cargo. Mira, aquí hay un acto de responsabilidad también por parte de aquellos que pretenden banalizar este acto. Este es un acto, este es un evento de alto perfil. O sea, no se puede negar que el ojo público está puesto en esto que va a ocurrir. Entonces, son tantas las personas y las organizaciones que pueden verse lastimadas con una mala decisión de cara a un proceso electoral que ya está a las puertas, está tocando la puerta allá. Por eso yo insisto en el tema, primero que es el momento para que la Asamblea de Diputados se emancipe, se independice de una vez y por todas del control que ha demostrado tener en muchas ocasiones el órgano ejecutivo. Entonces, son las oportunidades que creo yo no se deben dejar pasar. Porque insisto, si no se han dado cuenta quienes insisten en esto de las dos damas, le están haciendo, además de una maldad inconcebible, porque me parece a mí, no hay manera de que se pueda negar que ellas han estado pasando por un vía cruce, hombre. Si se ven todos los videos, se ven los rostros, por más que quieran ensayar, que no les afecta, de que los músculos del rostro, no, 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 es evidente. No, y además, ¿sabes qué? Lo que no me gustó del debate, ellas no pudieron, en un examen, yo soy maestro de escuela y la perfección de un examen es cuando el muchacho tiene la oportunidad de demostrar lo que sabe. Y en el sistema que hay, ellas pudieron, quizás no lo hicieron, no mostraron lo que sabían. O los defensores o los que la presentaron, no no la presentaron bien, porque no mostraron lo que estas personas sabían, porque fracasar a una persona en un examen es fácil, preguntarle las cosas que no saben. Eso es fácil. Pero el que sabe, sabe responder. Claro, sí. Así de fácil. Pero... A usted le van a decir cómo redactó una noticia, señor Murcaz. Sí, sí, pero déjeme decirle. El problema es que ellas no mostraron lo que sabían. ¿Su conocimiento? Sí, no lo mostraron. Porque en derecho, y el doctor Ritter, que es abogado, lo sabe, es infinito. Le vas al derecho romano y le citas una... y ya, enredas a cualquiera. Entonces, y la prueba está de que es difícil el derecho de que tú sientas tres abogados y salen 25 posiciones diferentes. Y un mismo abogado es capaz de tomar un caso para defenderlo o para acusarlo. Y cada uno lo ve a su manera. Ahora, Eduardo, hay lo que se llama el hermético círculo presidencial. En todos los gobiernos, usted ha sido parte, usted ha sido ministro, ha sido embajador. En algunas ocasiones tiene que haber cabezas, mentes frías que se atrevan a decirle al presidente, presidente, le quiero comentar, por supuesto que es su decisión final, pero en esto me parece que nos estamos equivocando. Sí. Eso es parte de, precisamente, de ser un buen subalterno, de advertir al superior jerárquico, diciéndole, eso al final del día es su responsabilidad, pero yo cumplo con mi deber de decirle a usted, presidente, lo siguiente. Pero eso depende mucho de la actitud que los subalternos vean en el presidente. Yo puedo decirte, por ejemplo, que los presidentes con los que yo he trabajado o los presidentes con los que he trabajado, por más que tengan la fama, especialmente el presidente Pérez Valladares, de ser un hombre sumamente, una fama bien ganada, por supuesto, de ser un hombre casi autoritario, era la persona de los presidentes que más escuchaba y que no le daba ninguna pena, ninguna vergüenza tener que retractarse. Ahora, tenía un estilo mucho más sabio, diría yo. Lo que muchas veces él, o la mayor parte de las veces, daba nunca su opinión. Ya, que los demás hablaran primero, ¿no? Entonces dejaba hablar y después tomaba su decisión, pero ninguno, así para que no tuvieran los ministros tratando de adivinar qué era lo que quería el presidente, sino que sencillamente, y muchas veces hasta se retiraba del consejo para dar todavía más libertad para que se pudieran discutir. Yo entiendo que en estas designaciones eso no prevaleció, eso no hubo, no hubo ningún intercambio, sino que fue una imposición que hubo mucha división y que ahora lo que han hecho es obligar a los ministros a que apoyen a sangre y fuego unas designaciones a todas luces. Bueno, fueron a la comisión, acuérdate, ¿no? Y yo creo que en este momento hay, y eso lo podemos hablar en otra ocasión porque ya se nos está sacando el tiempo, Guillermo, la etapa que ya lo hemos comentado antes, de que lo estamos viviendo ahora no es la de antes del 68, es la de 1989, cuando el general Noriega pidió ya en las postrimerías de su mandato, lealtad sin precio ni duda. Y yo creo que lo que está exigiéndole el presidente Varela a sus ministros y a su gobierno es lealtad sin precio ni duda y por eso vemos casi los disparates que los propios ministros están poniendo en ganas de defender unas designaciones a todas luces impopulares. Ok, con ese análisis cerramos. Lo que hay que ver cuál fue el resultado de lealtad sin precio ni duda, ese es el mensaje. El equipo de Infoanálisis. Por Eduardo Ritter. Rubén Murga. Guillermo Antonio Dames, nos vamos. Gracias. Gracias.